Un buenos días, Pucalpa. Te veo con un rostro, con un semblante más alegre. Sí, yo creo que siempre estaba así, contento, no soy el tipo renegado, siempre digo, soy feliz. ¿Y digo alegre? Porque ya pues por fin se alianzó tu alianza, ¿no? Bueno, yo creo que esa alianza ya se ha conversado hace meses y el día de ayer ya se aclaró. Todos con el Otrón, el Otrón unidos hará esa gran fuerza para ganar esta selección el 5 de octubre. Bueno, tú ya fuiste presidente y no has hecho nada. Siempre va a haber ese tema, pues, ¿no? No puedes opinar tú de esa manera, no me puedes catalogar que no he hecho nada. No, 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 te pregunto, siempre va a haber eso. Pero no me puedes decir tú así que no he hecho nada. Pero eso es lo que siempre dice la policía, pues, si tú tienes tu candidato, pues, demuestra de frente. No, no, aquí no tenemos candidato. Pero no me puedes detildar a mí de que no has hecho nada. Entonces yo no puedo venir a un set en que ella me va a insultar. Entonces, ¿por qué no analizas? ¿Por qué no dices primero que... ¿Te sientes insultado? Me siento insultado porque me dices no has hecho nada. No, no, no. Por favor, tienes que ser diplomático. Ustedes tienen la suficiente ecuanimidad y cultura y educación para preguntar a tu candidato. ¿En la campaña electoral? Yo vengo de buena fe, pero no vengo porque me insultes. No, Edwin, Edwin, en la campaña va a haber gente que le va a decir ya fuiste presidente. No, pues. ¿Y tú qué vas a contestar? Yo soy presidente, hice tantas obras con poquita plata y estoy con las manos limpias. ¿Qué obras? Estoy tantas obras. Pero ¿por qué no estudias antes de preguntarme y decime de frente que yo sé que no he hecho nada? No, 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 no. La pregunta lo has hecho directo. Quiere ser... Y tú has sido ya presidente y no has hecho nada. Yo creo que aquí no más lees porque creo que no merecemos respeto. Yo no lees, ya son dos o tres entrevistas que yo, de repente tienes unos torpedos muy fuertes, cuando estaba amablemente, pero en esta parte no te voy a aceptar que no has hecho nada. No, no, Edwin, Edwin, la opinión pública se merece respeto. Yo creo que los maltratos, los maltratos, que vengan de gente analfabeta, gente que no entiende, pero no ha perdido, que tú eres un catalogo de profesional. No, no me parece, no me parece, no me parece, no me parece ético de tu parte decir, porque te hago esa pregunta, ¿te he insultado? ¡Claro! ¿Te he insultado? ¡Claro! Porque tú me dices, no has hecho nada. Oye, ¿cuánto he hecho por mi región? ¡Entonces dilo! ¡Me lo he mostrado! Pero no me puedes calificar de frente que no has hecho nada. Edwin, dilo, dilo. ¿Qué haces, dilo? Pero es que no hay tiempo para decir en televisión todo lo que uno se ha hecho. ¿Qué haces en el canal? No, no, yo creo que no es así, pues lee eso. No es así, no es la forma de entrevistar. Yo he venido a una entrevista... Ah, ¿me vas a enseñar entonces a entrevistar? ¡Claro! Pues te estoy dando cátedra de entrevista porque realmente tienes que entrevistar alturadamente. Si quieres ser un periodista respetado, todo el mundo está queriendo bajarme la llanta porque ve la aceptación tremenda que tiene la región. ¿Y por qué crees que todo el mundo? ¿Por qué? Porque realmente con la pregunta que me has hecho, ya puedes coincidir con la comunidad que tú no has hecho nada. Si yo soy un presidente... No, pues, yo no soy un presidente calabaza. Ahí nomás creo que... Creo que ahí nomás podemos creer esto porque... ¿Por qué te incomodas cuando se te hace una pregunta que tiene que ser aclarado? Para eso vienen los candidatos... ¿Cómo entonces qué he hecho en contra de la gestión? Para eso... No he hecho nada, me voy a sentarme de brazo. Para eso vienen los candidatos a hablar. Yo creo que ahí... Parece que vienen los candidatos a hablar. Leso, ahí nomás debe terminar esto y el aspecto tuyo no lo va a aceptar, Leso, porque realmente... No entiendo, no entiendo. No, no, yo creo que así nomás. Ahí nomás déjalo. ¿Por qué te puede decir cuando tienes el tiempo de decir? No, es que no, no, ese tipo de entrevistas yo no voy a aceptar, Leso. Pero si tu intención fuera maltratarte, Elio, y yo te hubiera preguntado sobre la denuncia de los nativos de Aidecet, te hubiera preguntado sobre el caño natural de Yumantay, ¿te he preguntado? Y todo es mentira. ¿Sobre qué me puedes preguntar? Todo es mentira. ¿Sobre la denuncia, por ejemplo, de los nativos? Es denuncia, una denuncia, yo te puedo decir que tú eres un ladrón y mientras no te pruebes no eres un ladrón, vos estás en directa, no puedes... En la campaña electoral hay que tener correa, Elio, por favor. No, 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 no hay que tener correa. Además, ¿quiénes son tus autores? Yo creo que hay no más, lesión, yo creo que hay no más porque esto no puede seguir así. Yo no voy a aceptar... Estás faltando el respeto a mi persona y estás faltando el respeto a la población. ¿Cómo va a ser una faltada de falta de respeto preguntarte? No, pero ese tipo de pregunta no va a... ¿Cómo? ¿Cómo puedes asegurar que yo no he hecho nada en el gestión? Edwin, pero demuestra la opinión pública que has hecho, pues, ¿por qué te molestas? Pero ya la población sabe, la población sabe demasiado, no he hecho nada. Edwin, Edwin, o sea, tú como presidente no vas a soportar tampoco que un funcionario te diga, ¿sabes qué, don Edwin, estás haciendo mal? No, 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 me voy, te vas, porque no voy a permitir. Que eres un profesional tolerante, que puedes recepcionar críticas y que puedes escuchar a todos. Hay un mal hecho. Pero no puede ser. Yo creo que no, 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 yo he venido para otra cosa, no para este... Pero no voy a permitir, es parte tuya esa clase de preguntas. Hay un mal hecho. Muy bien, ustedes están viendo, don Edwin, más que se va. Nosotros no hemos hecho nada malo, nosotros solamente hemos hecho una pregunta que seguramente a todo el mundo le vamos a decir, y al mismo loro le vamos a decir. Don Jorge Velázquez, ¿qué has hecho? ¿No es cierto? ¡Gracias!